Ya, la clase de hoy es súper importante chicos, importante que me pongan atención, importante que ojalá pregunten mucho, que salgan de esta clase entendiendo todo, ojalá. Entonces, lo que vamos a ver hoy día se llaman funciones de orden superior, que en inglés se llama Higher Order Functions, y lo vamos a abreviar como HOF, cuando lo vean a lo largo de las diapositivas. Entonces, comencemos. Vamos a ver siete conceptos en lo posible. Lo importante es que lleguemos hasta el 4. Si llegamos hasta el 4, es como el 80% de lo hoy día. 5, 6 y 7 es mucho más rápido. Bien, entonces, vamos a partir con Higher Order Functions, o funciones de orden superior, que... Ah, bien. Y ahí sí. Vamos a abreviarlas como HOF. Entonces, las HOF tienen al menos una de las siguientes propiedades. Las funciones de orden superior tienen una de las siguientes propiedades, es que puede recibir funciones como parámetros, como argumentos me estoy refiriendo, o puede retornar una función como resultado, con valor de retorno. Para que se llame... Para que entre en la categoría HOF, tiene que cumplir una de las dos por lo menos. Si cumple las dos, mejor todavía. ¿Ok? Es más HOF todavía. Pero con cumplir una, es suficiente para entrar en la categoría. ¿Por qué de repente les estoy hablando de estas funciones? Bueno, porque en Haskell, Haskell que es un lenguaje puramente funcional, todas las funciones son HOF. ¿Ok? Así como que en Haskell ustedes tienen la experiencia completa, la experiencia total, total de trabajar con funciones de orden superior. Y esto no es solamente un nombre, ¿Ok? Sino que es una gran capacidad en la que podemos hacer cosas interesantes al momento de expresar algoritmos, o expresar cómputo. ¿Ok? En general, las HOF, claro, aquí tengo el final, dice que ayudan a fortalecer el paradigma funcional, donde se define el cómputo, y esto es súper importante, chicos, porque esto tiene que ver con con todo el paradigma funcional, básicamente. Que es, ustedes, cuando cuando están en este paradigma, es conveniente que ustedes piensen en que ustedes van a definir el cómputo por lo que es, más que por cómo se llega a él. ¿Ok? Entonces, quizás es una de las grandes diferencias entre programar imperativamente, que es tradicional, ya vemoslo como el tradicional en nuestro contexto, versus programar funcionalmente. Entonces, funcionalmente, ustedes vuelven como a las matemáticas, donde mi algoritmo es esta definición. ¿Ok? Mi cómputo es esta definición. ¿Ok? Ustedes definen lo que es, en fondo, lo que buscan, lo definen. Mientras que nosotros sabemos que cuando programamos tradicionalmente, lo que nosotros queremos llegar, nosotros construimos el paso a paso. Nosotros construimos el cómo, ¿cierto? Nos enfocamos más en el cómo llegamos al resultado, más que el qué es el resultado. Que ahí tengan claro eso, como esas dos formas de pensar, porque vamos a trabajar bastante la primera, la del qué es lo que es. Y por eso que ahí, en ese qué es lo que es, entra harto lo que es la recursión. Entonces, dentro de toda esta clase de hoy, que tiene que ver con Hoff, tenemos un concepto también que, adicional, que es como un derivado de esto, que es que las funciones en Haskell, todas, de hecho, todas por defecto son funciones Curried. Curried que probablemente viene el nombre Curried de como de Haskell Currie. Haskell Currie era un investigador, claramente el lenguaje viene en su nombre. Y Curried, Curried es una propiedad de las funciones que consiste en lo siguiente. En que, en el fondo, las funciones que tienen más de un argumento, o sea, dos o más, en realidad, se van evaluando de a un argumento. ¿Ok? De a uno en uno. Internamente. Nosotros quizás hasta ahora no nos estábamos enterados, ¿cierto? Pero ahora nos estamos enterando que internamente, todas las funciones en Haskell se van evaluando de a un argumento en un argumento. Y ustedes, entonces, pueden quedar como preguntándose, pero ¿cómo es su...? O sea, ¿cómo? Más en detalle, ¿en qué consiste esto? Entonces, hagamos el siguiente ejercicio para entender a qué nos estamos refiriendo. Abran un terminal. ¿Ya? Vayan a... A ver, ya. Abran su terminal interactivo de Haskell y hagamos lo siguiente. Nosotros conocemos la función MAX. La función MAX, ¿cierto? nos entrega el máximo de dos valores. Pero hagamos lo siguiente. Definamos que parcial es igual a MAX de 4. Tal como dice ahí. Resulta que funcionó. Funcionó esto. Y ahora yo tengo una parcial. Ahora me va a comparar cualquier número que yo ponga con 4. Entonces, si yo pongo parcial 10, retorna 10. Si yo pongo parcial 3, retorna 4. Tiene el 4 adentro, guardado. De hecho, tratemos de entender un poquito más. ¿Qué tipo es parcial? O sea, ¿qué es parcial? ¿Qué creen que es? Una función. Una función, correcto. Veamos qué tipo de función es. Fíjense, es una función que recibe un argumento y retorna el resultado, el mayor de los dos. ¿Ok? Y tiene guardado dentro, como en una especie de caché, tiene guardado dentro el 4. Como si fuese una constante, como si hubiesen escrito la función y hubiesen puesto comparemos contra 4 cualquier valor que venga. Entonces, esa es la gran fortaleza de las funciones Curious. Que son evaluadas parámetro a parámetro y cada vez que son evaluadas en un parámetro retornan otra función que va a evaluar en el siguiente parámetro y por supuesto tiene todos los otros encadenados pendientes. Y para que vean la diferencia, que parcial no es lo mismo que max. Max recibe dos parámetros, parcial recibe uno. Y de hecho, más aún, parcial, nosotros al haberle dado el 4, parcial ya sabe que tiene que restringir su universo de posibilidades más que, en mayor medida que max. Ahora, ya no puede permitir simplemente un valor de orden genérico, sino que tiene que además decir que el segundo valor que hay que darle ya tiene que ser de orden y numérico. Porque ya dimos un 4. si los hemos definido parcial como el máximo de de eso, veamos si se puede, a ver, sí, veamos que tira parcial, tira que va a recibir un char y va a retornar y va a retornar otro char, pero déjenme ver si esto va sí, y y claro, y va a retornar el mayor de los dos. ¿Se dan cuenta? Así que, eso que acabamos de observar es el efecto de las funciones Courier, que en el fondo estamos viendo de forma experimental como una función retorna otra función como resultado y eso lo acabamos de mostrar ahí. ¿Ok? Y cualquier función que ustedes tengan en Haskell, si ustedes la evalúan parcialmente, va a retornar otra función que va a recibir como argumento los argumentos pendientes. Y si ustedes a esa función, además, la vuelven a hacer parcial y no le ponen todos los argumentos pendientes, va nuevamente a crear otra función donde están los nuevos pendientes y así sucesivamente. Porque Haskell al final por dentro ejecuta uno por uno esta cadena de pendientes. ¿Ok? Entonces está en el peor caso haciendo Haskell todo por debajo. Y eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque podemos hacer lo que dice el ejercicio 3. Podríamos entonces podríamos entrar a la carpeta podríamos tener algo así como lo que tengo ahí arriba que es una función que compare contra 32. Entonces hacer una función que compare x contra 32 solo ocupando compare. Recordemos que compare es una función que no es igual al max. Es retorno a un booleano. Es una ve cuál es en el fondo ve si el primero es mayor menor o igual que el segundo. Entonces si yo pongo 34 versus 16 retorno a que es mayor o igual. Si pongo 34 34 retorno a que es igual y 34 35 retorno a que es menor o igual. ¿Ok? Entonces nuevamente nosotros podemos ocupar el poder de las funciones Curried y definir compare 32 es igual a este contrato ¿Ok? Como estamos comparando con un número vamos a poner al tiro que A tiene que ser numérico y también de orden porque tenemos que aplicar un orden ¿Ok? Mayor menor igual y recibimos el parámetro y vamos a retornar y recibimos el único valor que vamos a comparar porque vamos a comparar contra 32 entonces recibimos uno solo y vamos a retornar un valor de tipo ordering ¿Ok? Ordering son los valores como en booleano son true y false en ordering son los los que vimos recién gt lt y igual La implementación es interesante fíjense interesante porque no hay parámetro opuesto y igual funciona fíjense tiene tenemos que compare de 32 va a ser igual a compare del sistema evaluado en 32 pero con su argumento faltante ¿Por qué creen que esto funciona? A ver ¿Por qué que creen que esto funciona? ¿O creen que es necesario hacer esto? Así O así mejor dicho Ahí Yo encuentro que eso tiene más sentido o sea para empezar está retornando un ordering ¿Cierto? Sí Pero no debería retornar una función para que sea lo que vimos recién No o sea ahora lo que estamos haciendo o sea lo que estamos haciendo ahora es queremos efectivamente retornar la respuesta o sea ya no retornar la función retornar la respuesta mayor o igual menor o sea nosotros queremos que comp 32 si lo comparamos contra uno que es menor a 32 ¿Ok? Que efectivamente dé el resultado el tiro ya no queremos que retorne más funciones pero internamente nosotros lo podemos implementar así ¿Está bien? De hecho probémoslo ¿Ya? Entonces comp 32 si lo pongo un 16 menor ¿Cierto? Yo pongo 35 mayor 22 igual Entonces lo que ocurre es que además el poder de las funciones curried nos permite hacer lo siguiente que es podemos quitar incluso el parámetro ¿Ya? y quitar acá ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que comp 32 es igual a compare 32 ¿No? Entonces lo que vamos a provocar es que vamos a dejar que 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 compare 32 retorne una función que justamente es la implementación de esta función No sé si se entiende Entonces si yo lo lo único que estoy viendo es que quizás aquí vamos a estar obligados a a ah ya sí si queremos que sea en el mismo orden tenemos que ponerlo como infijo ahí a ver ahí se va a poder eso eso se llama sections cuando lo hacemos así cosa de que sea 32 versus x y no nos vaya al revés la lógica de los resultados si nosotros lo hacemos así estamos retornando como resultado estamos diciendo que en el fondo la implementación de com32 es igual a esta función que sale como resultado entonces cuando ocupemos com32 cuando preguntemos com32 aquí me mandé un error a ver déjame ver acá sí quizás a ver profesor una consulta sí en el contrato no importa cuál coloque es primero num o ord o sí no no importa no importa no hay problema ok sí aquí mandé un a ver no hay ningún problema espérense aquí como que me alega pero no sé por qué puede ser voy a quitar esto acá ahí puede ser esto quizás ahí sí ahí sí y entonces fíjense que acá pusimos 32 comparado con nada pero eso nos deja la función pendiente y justamente eso nos permite implementar la otra función gratis sale como resultado entonces si nosotros comparamos com32 el type de com32 justamente es una función que va a ser un valor retornar orden entonces es justamente eso lo que nos permite hacer el curring que implementamos una función haciendo la otra pendiente no no tuvimos que implementarla de verdad haciendo esto a eso es lo que quería llegar ahí si hubiéramos hecho eso no estaríamos ocupando curring pero así sí estamos ocupando a beneficio de nosotros entonces eso es algo importante que quiero que tengan claro como primer concepto de la clase de hoy la clase de hoy tiene varios conceptos así súper importantes es que necesito que que vayan preguntando nomás chicos ya de hecho si ahora tienen una duda pregúntenme nomás que no quedó claro profe entonces lo que hacemos ahí es que dejar una función incompleta esperando un input que es lo que entregar a la otra función sí justamente eso ya vamos a seguir ¿sí? ¿y por qué era que se podía hacer eso como que particularidad o es por el curring nomás bueno primero que todo Haskell por diseño fue construido así fue como fue es es de hecho de los lenguajes que se llaman puramente funcionales así como ya hardcore funcional hardcore entonces pueden decirlo así por lo tanto es estricto es estricto y también al ser tan estricto en ser funcional puramente funcional es digamos absoluto en algunas cosas como en estas cosas de la manera en que se ejecuta una función la ejecuta de manera currant y ya que Haskell es así nosotros podemos tomar provecho entonces cualquier función que nosotros dejemos incompleta nos va a retornar otra función que va a estar pidiendo el parámetro faltante entonces si ustedes guardan 32 compare con nada le va a entregar como resultado una función que le falta un valor más para compararlo contra 32 y esa la estamos igualando a nuestra función comp32 no sé si se entiende si lo decía por ejemplo en Java todo es un objeto entonces trabajamos dentro si imagínese no todo es una función o sea por debajo igual es todo una función o no acá acá por debajo prácticamente todo es una función sí de hecho acá casi todo yo quizás por seguridad no más les digo casi todo es una función pero es posible que sea toda una función así literalmente o sea todos son funciones incluso ahí vamos a ir viendo que hay cosas que no nos imaginaríamos que sean funciones que terminan siendo funciones por dentro igual es como es como el parámetro qué bueno qué bueno lo que mencionaste de Java que Java en esa idea en fondo es que claro hasta las cosas que uno menos imaginaría son objetos por dentro más adentro más arriba pero son objetos al final definidos aquí es un poco análogo en el tema de son funciones profe con todas las funciones se puede hacer eso de no definir todos los parámetros sí con todas con todas ustedes se pueden construir una función de hecho construyámonos una función que sería sumamos que suma suma 3 hagamos una función así donde recibimos un 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 numa o sea vamos a tener un numa vamos a recibir un parámetro ok vamos a recibir otro parámetro vamos a recibir otro parámetro y vamos a entregar como resultado la suma ok entonces claro suma 3 por supuesto que sabemos que vamos a hacer x y z ya entonces x más y más z ya y vamos a ver qué pasa entonces ojo que esto es como aquí ocupamos curring para implementar otra función no es que curring la vamos a ocupar siempre así ya aquí estamos ocupando curring a favor como un poco como hackeo pero acá estamos simplemente haciendo una función normal y que el usuario por fuera provoque curring si quiere ya entonces cargamos y suma 3 ya por ejemplo 1,2,3 la 6 pero si yo hago suma 1,2 o sea suma 3,1,2 por supuesto si la tiro así no se puede imprimir ok pero yo la puedo igualar entonces let qq igual a suma 3 y ahora consultamos qq y es una función que le falta un valor entonces si yo hago qq de 3 retorna 6 ok eso eso que acabamos de hacer es súper poderoso en programación funcional eso le va a permitir hacer cosas bien interesantes y reutilizar funciones sobre todo reutilizar funciones para casos particulares casos que de repente en otros lenguajes tendrían que ser como dos funciones distintas acá todo lo pueden hacer con la misma función ¿cierto? parcialmente evaluada ya entonces sigamos avanzando ya entonces hoff en práctica número 1 vamos a recibir una función como parámetro ok entonces programemos una función ¿ya? entonces ahora viene ahora esta parte esto es como por el otro lado estuvimos viendo recién estuvimos viendo el hecho de retornar una función provocada por el curry pero ahora vamos a recibir una función en los argumentos ¿cómo se hace eso? bueno es súper fácil ¿qué tenemos que hacer? hagámoslo como un ejemplo programemos una función que recibe una función y la aplica dos veces ¿ya? ¿cómo sería eso? sería entonces aplicar una función dos veces ¿ya? entonces sería app doble definimos una función app doble y y aquí la clave está en que cuando queramos recibir una función es como un poquito recursivo es como que tenemos que volver entre paréntesis y definir nuestra función adentro como una mini definición ahí ¿ya? entonces ahí hemos definido que nuestro primer argumento va a ser una función que recibe a y retornada si nos enfocamos en esta pura ventanita y luego vamos a decir que el siguiente argumento es un parámetro a y el resultado es otro valor a ¿ya? entonces ¿eso cómo se lee? se lee una función un parámetro un valor digamos normal y otro valor así que lo implementamos app doble va a ser va a recibir dos cosas entonces una función y un x ¿profe? ¿cuando uno define como con letras no sé por ejemplo ahí con a significa que se puede ingresar cualquier tipo de dato o no? sí cualquier tipo de dato solamente respetar que todos tienen que ser el mismo tipo de dato digamos para eso sirve decir a a a en todos los valores y entonces al momento que tú por ejemplo dices b ahí tú podrías estar diciendo puedo recibir funciones donde o sea puedo hacer hacer un trabajo donde todos los argumentos están dados en a por ejemplo números y el resultado es un string pero si yo digo que el a también es a entonces todos son del mismo tipo o sea si los argumentos son string el resultado va a ser string si los argumentos son enteros el resultado va a ser entero ¿ya? entonces entonces ahora aplicamos dos veces la función recibimos f la aplicamos y la aplicamos sobre el resultado de f de x y eso es app doble entonces probémoslo compilamos y app doble por ejemplo de multiplicado por dos que a todo esto multiplicado por dos también está curriada esa función se dan cuenta está pendiente le falta el otro operando pero ahí se lo damos y aplicó por dos y por dos y dio ocho entonces aplicó por dos dio cuatro y después nuevamente la función por dos se aplicó al cuatro y dio ocho también usted puede ser app doble de dos concatenado con para formar una lista lo dejan pendiente entonces al dejarlo pendiente queda como una función de un argumento y le entregan una lista de un elemento o le pueden entregar incluso una lista de tres elementos y le agregan el dos dos veces porque se lo agregan una vez después toman la lista se lo agregan otra vez ya esto es como la punta del iceberg de las cosas que se pueden hacer pero ya son interesantes ya son distintas a lo que uno a lo que uno hace típicamente vamos a seguir avanzando bueno acá tenemos otra función que se llama zip width entonces zip width es la generalización del zip que ocupamos la clase pasada ahora en vez de formar tuplas como en zip que solamente tomaba dos listas y formaba tuplas ¿se acuerdan? ahora zip width se construye o sea ahora zip width construye una lista final de dos listas pero aplicando una función para cada par de valores correspondidos ¿ok? entonces una función cualquiera la que ustedes definan al momento de llamar zip width entonces si ustedes por ejemplo dicen quiero tomar dos listas y sumar todos los pares correspondidos le ponen el operador más si quieren multiplicarlo el por y así vamos a probar vamos a probar a ver entonces sería zip width bueno veamos el tipo de zip width que es el mismo que sale ahí entonces recibimos una función fíjense una función que recibe un valor de tipo A un valor de tipo B y retorna un valor de tipo C y eso va a estar acompañado de una lista otra lista y la lista resultante de tipo C entonces se dan cuenta que el primer argumento es una función segundo argumento es una lista tercer argumento es una lista así que ya van entendiendo cómo se pasan cómo se definen en fondo las funciones como argumentos cómo se representan en el contrato así que hagamos esos tres ejercicios rápidamente como para practicar damos zip width para sumar dos vectores entonces damos el más ok si damos el más estamos como entregando la función completa y faltan los dos argumentos y entregamos dos listas entonces 1, 2, 3 5, 6, 7 y y eso sería el resultado entonces es 1 más 5 2 más 6 y 3 más 7 ok también podría ser también podría ser hacer un zip width para quedarse con la lista de los mayores valores en cada par ¿cómo harían eso? a ver ¿qué ocuparían? ejemplo si en este caso tuviéramos una lista así y quisiéramos quedarnos como resultado con la lista 5 8 7 que es como el mayor de cada uno de los pares correspondió en vez del max ah sí el max correcto el max super ya y la tercero sería usar zip width para comparar dos listas element wise entonces comparar me refiero a compare hagamos el experimento es llegar y poner compare en realidad y ahí salen los resultados mayor menor o sea menor que mayor que menor que así de sencillo entonces zip width es como la generalización super buena de zip y zip width como que nos abre las puertas a hacer a de repente solucionar un problema completo ya ocupando zip width y algún otro par de cosas entonces algo que les vengo anticipando es que van a empezar a notar que soluciones a problemas grandes entre comillas pueden requerir una línea de código en Haskell eso va a empezar a ocurrir y quizás es como lo más atractivo de Haskell una de las cosas más atractivas entonces sigamos avanzando ya tenemos el tenemos tenemos el tenemos el map el map es uno de los patrones más importantes en programación en general es uno de los patrones pero esenciales para lograr cómputo de muchas cosas sobre todo en los ámbitos científicos tecnológicos el map es como algo que está presente en el fondo que viene de las matemáticas en el fondo consiste en aplicar una función a una lista de elementos a una lista de valores es cuando ustedes tienen una lista ya sea en una base de datos un arreglo numérico una lista en sentido de que es una matriz y ustedes tienen que hacer una operación a cada uno de los elementos del conjunto así como a cada elemento le hago más uno o a cada elemento lo multiplico por dos o lo leo al cuadrado ese es el patrón map el patrón map es como aplicarle como a todos los elementos en el fondo esta función que voy a definir y esa existe en Haskell entonces si ustedes consultan por map es una función que recibe una función recibe una lista y retorna la lista transformada transformada por la función aplicada a cada elemento entonces ocupemos map bueno ahí está ojo que ahí está definida si quisiéramos definirla artesanalmente es así de sencilla solo el caso base cuando tenemos cualquier función con una lista vacía es lista vacía después tenemos una función con la lista y retornamos la aplicación de la función en el elemento de adelante de la lista y lo concatenamos con map de la función aplicado al resto de la lista recursivamente bien sencillo muy parecido a las implementaciones que hicimos la clase pasada así que hagamos estos dos ejercicios vamos a elevar los elementos de una lista al cuadrado ¿cómo podría ser? a ver ayúdenme usted sería map ya entre paréntesis funciona el cuadrado ya y la lista perfecto sí así y nuevamente estamos ocupando el 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 curing ¿cierto? estamos ocupando bastante el curing en las funciones que pasamos como argumento ahora para la segunda chequear chequear que cada carácter de un string si es mayúscula o no ¿alguna idea? el string en el fondo va a ser la lista recuerden que el string es una lista de caracteres entonces no hay problema con que pongamos ahí ya entonces puede revisar cada carácter revisar si es mayúscula o no y por supuesto eso lo podemos retornar como true false ¿alguna idea? ¿se acuerdan se acuerdan de estos de esta manera de definir listas con como con como con los puntitos como para definir un rango que puede ser entendido por Haskell ¿se acuerdan también de la función elen? que era si podría ser como map de ¿cómo decirlo? la lista desde todas las mayúsculas azeta ¿ya? elen preguntar si es un elemento de que son todas las mayúsculas ya tendríamos que dejarlo así en fijo sí eso ya a ver perfecto salió ¿ya? voy a poner por lo más pequeño que salga una línea ahí perfecto salió ¿cierto? true y el otro true tiene que ser el penúltimo super ¿ya? estamos empezando a practicar map y todas estas funciones que les van a ser super útiles para la prueba también ya las entienden bien les va a ir super bien se los garantizo ahora tenemos otra función que se llama filter entonces filter es super útil también complementaria a todas estas que hemos visto que es que toma un predicado ¿ok? un predicado en computación se refiere a una función que evalúa una expresión y donde el resultado de esa evaluación va a salir true o false eso es un predicado en computación ¿verdad que se va? entonces toma un predicado que es una función que va a terminar en true o false y una lista y solo deja los elementos que satisfacen el predicado ¿ok? es el efecto filter entonces filter viene definida así como un una función ¿no es cierto? que recibe un a y retorna un booleano y el otro argumento es la lista y retorna la lista filtrada entonces por supuesto que filter tiene un caso base que es el caso con cualquier función la lista vacía muy similar a map da la lista vacía pues tenemos el caso general que sería el predicado con x ¿ok? con el primer o sea tenemos el guard en el fondo el argumento está acá el predicado con la lista entonces cuando el predicado con x es true simplemente hay que expresarlo entonces agregamos el x a la nueva lista estamos construyendo recursivamente lo incluimos y ahí volvemos a llamar filter con el resto de la lista y el predicado de lo contrario nos saltamos x y llamamos el predicado con el resto de la lista eso va a provocar el filtro eventualmente entonces probémoslo filter el mismo ejemplo que sale ahí mayor a 3 y 1 3 8 9 filtró perfectamente y va va a ¿qué digamos eso? ahí ya y y lo hace como en una manera muy es como muy sencilla en el mismo esquema de las otras funciones que hemos visto antes entonces que hay dos pequeños ejercicios nuevamente dice ejercicio 1 obtener solo las mayúsculas de una frase ¿cómo sería? solo las mayúsculas de una frase entonces voy a dejar el stream ¿cómo podemos filtrar eso y dejar solo las mayúsculas? igual que con el map con el el m y la y la lista de la la z con mayúsculas bien ahí super ya si quieren hacerlo con minúsculas ustedes saben que también super bien ustedes pueden también programar quicksort usando filter no es que se los vaya a complicar sino que todo lo contrario si usan filter les sale más sencillo todavía porque pueden reemplazar una parte que clave que había ahí con un puro filter sencillo entonces si si copiamos el hagamos 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 si tenemos tiempo entonces copiamos el ejemplo anterior de quicksort que teníamos en la clase de ayer ok y vamos a hacerlo con filter entonces ¿dónde me proponen poner filter? a ver ¿en qué parte podría ser útil aquí? si saben la comprensión de lista ya ya sí me gusta esa idea vamos a comentar acá entonces ¿cómo sería ¿cómo sería la nueva versión? entonces reemplazamos la comprensión de lista Javier ¿cierto? sí sí ya filter ¿y qué podríamos poner? paréntesis igual a X eso eso menor igual a X por la lista X sí eso ya sí se ve interesante posiblemente asegurémonos con esto ya por tema de precedencia y hagamos lo mismo abajo ok ahí ahí probemos entonces quicksort y está andando bien super entonces fíjense que filter puede de repente ser capaz incluso de reemplazarles algunas comprensiones de lista no hay ningún problema ¿ya? por ahora por ahora que estamos más enfocados en entender el paradigma ¿ya? lo dejamos hasta ahí pero en algún momento vamos a ir después contabilizando las operaciones o sea vamos a ir pensando es equivalente en cantidad de operaciones en cantidad de pasos que tuvo que hacer el computador y ese va a ser nuestro parámetro para poder decidir si ocupamos A o B en la forma de hacerlo por ahora estamos viendo las posibilidades ya sigamos avanzando a ver fold y fold R entonces otra operación interesante y esta esta es súper útil súper buena fold es súper importante es un patrón súper importante en programación funcional y esta les permite a ustedes reducir un input de tamaño N a un único valor esta es la función encargada que les puede permitir esto no es que estén obligados a hacer una reducción de N1 pero es la que les permite hacer la reducción ¿ok? también se puede ocupar fold como para mantener de N a N pero es como el uso menos probable que la NAR ¿ya? el uso más común sería reducción entonces dentro de fold o sea si ustedes de hecho consultan fold así como tipo fold me va a tirar un error porque fold es el concepto las implementaciones que existen son fold L y fold R esas son las versiones que existen que son conceptualmente distintas y vamos a ver cada una dice que fold L consiste en un recorrido de los elementos de los N elementos que en el fondo están en una lista se me olvidó mencionarlo esos van a estar en una lista esos elementos van a van a recorrerse de izquierda a derecha ¿ok? en el caso de fold L o sea la letra indica desde donde parte como para que lo tengan en cuenta y y fold R va a partir de derecha a izquierda ¿ya? eso es importante que ojalá encuentren la manera de asociarlo porque es común que al inicio se puedan confundir es como es de donde parte o es a donde llega como que a veces se les puede dar vuelta todo depende de la lógica que lo piensen pero recuerden que es de donde parte el L o la R es de donde parte esa es como la pista y en muchos casos en muchos casos les va les va a dar el mismo resultado y en muchos casos también no van a no se va a poder apreciar mucho la diferencia pero sin embargo tiene diferencias que las vamos a ver ahora en este momento lo que lo que podríamos hacer primero es probar entonces probemos fold L y el tipo ¿qué necesitamos darle? ya tenemos un un T que es un tipo es un tipo foldable que es como una propiedad que va a tener A ok o sea es un foldable A en el fondo y ¿qué estamos dando? estamos dando lo siguiente estamos dando una función ok una función que recibe un B recibe un A y retorna un B estamos dando otro valor que es de tipo B y estamos dando un foldable que es fondo un elemento que puede ser foldable que puede ser reducido que la lista es uno de esos y retornamos un B que es el el resultado final recuerden que no están obligados a que sean tipos cuando es A y B no es que estén obligados a que sean tipos distintos sino que pueden llegar a ser tipos distintos ¿ya? es como que permiten las es lo que se permite no lo que se obliga así que si que son iguales también va a funcionar entonces probemos si quisiéramos hacer un fold por ejemplo quisiéramos sumar todos los elementos de una lista como como lo hace el zoom así podemos hacerlo con fold fold L de de una función que en este caso sería el más ¿ya? y entonces ahora tenemos que entregar el B que viene a continuación es el valor inicial del fold es con qué valor vamos a partir porque si vamos a hacer una suma de 1 más 2 más 3 esa suma se tiene que hacer en base a algo en base a un valor un valor base el valor base va a ser el 1 o va a ser un valor base de antes ¿ok? eso es importante entonces ahí dio resultó 6 pero si yo doy como valor base por ejemplo 10 todo parte desde 10 para eso sería el valor base existe una versión default que es la fold 1 y cuando es esa ya no necesita el valor base sino que toma el valor base como el primero ¿ok? entonces el valor base es como un offset que les pueden dar a ustedes a los valores al trabajo que se va a hacer allá de cierta manera o es un valor inicial que de cierta manera puede servirle en algunos casos y y bueno y fold R va a funcionar igual no hay ningún problema pero parte de de derecha hacia adelante y también existe el fold R1 ahora también existe otra función que es la scan y scan es como es como fold pero además además de entregar un resultado entrega todos los resultados intermedios que ocurrieron a medida que se iba avanzando paso a paso entonces por eso se llama scan porque es como un escaneo del progreso por lo tanto si nosotros ponemos scan bueno scan también tiene que tener una versión o sea podemos scan y le ponemos más le ponemos el caso base 1, 2, 3 se fijan retorna todo el progreso de la función que créanme que en algunos casos eso es la información clave que uno necesita tener eso la acumulación gradual del resultado así que estas tres funciones son súper útiles profe esta diapo está subida o la va a subir la subo hoy ya sí hoy día queda subida ya sigamos avanzando sigamos entonces tenemos ya pasamos a los lambda que bueno entonces las lambda ¿alguno de ustedes ha escuchado las lambdas en algún lenguaje? ¿las ha usado antes? en python en python super ¿qué son? a ver en base a lo que ya saben de experiencia ¿cómo las podrían definir? así como con sus palabras a pesar de que están definidas ahí no sé si comparten la definición o le agregarían algo más como funciones que se pueden escribir en una sola línea así como casi todas las que hacemos en Haskell justamente sí vamos a ver vamos a ver ahora justamente que nosotros también tenemos lambdas en Haskell y lo importante sí si ustedes quieren definir a alguien a otra persona contarle que es un lambda la clave del lambda es que son funciones anónimas son funciones que no tienen nombre se dan cuenta que cuando ustedes crean un lambda estas lambdas no necesitan ustedes ponerle un nombre así como hemos puesto nombres acá a las funciones acá le hemos puesto quicksort a esta función ¿ok? en la función de arriba le pusimos up doble suma 3 le hemos estado dando nombres cuando le damos nombres no son lambda pero cuando no le damos nombres pasan a ser las famosas lambas y claro uno dice uno podría decir pero que irrelevante el nombre o no el nombre me da lo mismo uno podría decir sí es verdad que si fuese solo por eso daría lo mismo pero el hecho de que uno pueda construir funciones sin nombre nos permite hacer cosas súper interesantes como definir funciones al vuelo de repente en un parámetro en un parámetro podemos poner una función ahí escrita una tremenda función si quisiéramos ¿ok? o sea el hecho de que sea en una línea o no es como deja de ser importante más importante el hecho de que estamos haciendo una función al vuelo ¿cómo se define una lambda en Haskell? una lambda se define así se define el backslash que es como de la lambda si le pusieran el otro palito para la izquierda sería una lambda por eso ocupaban el backslash y ustedes ponen los parámetros param1 param2 etc sin flecha ojo que esto aquí no estamos en el contrato así que estos son los parámetros así no y después le ponen la flecha para decir cuál es el cuerpo de la función ¿ok? entonces este es como el título de la función no sé función sumar parámetro 1 parámetro 2 y después yo pongo acá el cuerpo ¿qué es lo que voy a hacer con la función? y naturalmente ustedes van a tener esto envuelto en un paréntesis así ¿ok? y y eso es una lambda eso es entonces supongamos que queremos hacer una lambda que suma dos valores x y y y retornamos x más y eso es una lambda ¿ok? por supuesto que si le pongo enter me va a tirar error porque es la función no la estoy evaluando con nada pero si yo pongo 4 y 5 ¿ok? estoy creando la función y evaluándola al mismo tiempo y retorno a 9 o también si ustedes de repente en algún momento construyeron la lambda y la quieren guardar en algún lado o sea como que la quieren volver con nombre que deje de ser anónima está súper bien no hay problema ¿ok? entonces le ponen f y f ahora es su función que acaban de crear también si ustedes declaran la función al vuelo y le ponen tipo también funciona fíjense o sea la lambda anónima siendo anónima igual se le puede consultar al tipo ya entonces esto nos da un tremendo poder de expresividad en resolver problemas aquí es donde ya desde ahora en adelante es cuando vamos a empezar a poder resolver problemas con muy pocas líneas de código pero que esas líneas de código hacen una enorme cantidad de trabajo ¿ok? eso tenerlo siempre en cuenta entonces las las lambdas pueden ser tratadas como valor ¿ok? como valor porque ¿en qué sentido? porque pueden pasarse como parámetro entonces de hecho veamos al tiro una pincelada ¿en qué sentido pueden pasarse como parámetro? pueden pasarse como parámetro en el sentido de 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 ocuparla como como uno de los argumentos de las otras funciones que acabamos de ver de todo el listado de funciones que vimos entonces supongamos que hacemos map de una lista de valores ejemplo ahí y nosotros decimos bueno hagamos algo como eso como se va a ejecutar una función a cada argumento a cada valor de la lista como un argumento en vez de darle un símbolo hagamos un un una lambda que recibe el valor y podríamos quizás de repente preguntar if x es mayor a 2 podemos retornar o menor a 2 podemos retornar hola si no retornamos chao y a ver veamos si no me había equivocado un input else quizás me equivoqué acá en el no faltó ahí el den el den disculpen sí el sí a ver ahí sí gracias sí faltaba el den y acabamos de crear un cómputo super como hecho a la medida para lo que queríamos ¿cierto? entonces un map ponemos nuestra función y ponemos nuestra lista de datos y aplicamos nuestra función arbitraria a todos los datos ¿ya? sí ahí es importante el den el den es como que en otros lenguajes no lo ponemos entonces se nos puede ir ¿ya? den else sí eso es importante así que ya entendemos que para todas las otras funciones podríamos hacer algo equivalente entonces vamos viendo cuál es el el poder de cosas que podríamos hacer aquí entonces tenemos algunos ejercicios varios como para que vayamos entendiendo primero implementar elen zoom y map usando fold y fold fold r y fold l esas se las dejo de tarea ¿ya? es como en la misma onda de la clase de ayer como implementando las funciones elementales nosotros las vimos quizás alguna la vimos implementada pero la idea es implementarla con fold acá quizás podríamos hacer una como para que se entienda entonces bueno zoom la acabamos de implementar ¿se acuerdan de zoom? la suma la implementamos como un fold un fold l ahí y ahí está implementado zoom eso es zoom o sea nosotros podemos ponerle como my zoom eso ya y sabemos que ah me equivoqué ahí eso ahí no va tenemos que hacer el curry el curry que es poner los primeros dos argumentos eso es importante ahí y ahora sí my zoom un dos tres cuatro ¿ok? de lo contrario ¿por qué estaba malo eso? porque siempre va a hacer la misma operación con la lista que le dio cuando la definió sí y de hecho no puede agregar no puede usar otra lista sí y de hecho eso ya es el valor ¿cierto? o sea si hacemos eso my zoom ya es el resultado mismo ya dejó de ser una función incluso mientras que si lo dejamos así my zoom es la función que queda con el argumento pendiente siempre tener ojo con eso claro entonces si están implementando elm zoom map con fold y fold l en el fondo tienen que dejar curry en el fold para que quede pendiente la lista que le van a dar y así estas quedan como función ¿ya? el por ejemplo el el map el map lo pueden implementar también en los fold l de una lambda que recibimos y aquí esto esto es importante que cuando ustedes hacen su propia lambda en el acumulador o sea en el en el fold tienen que eh considerar que una de las variables va a ser el acumulador ¿ok? entonces eh lo dejan así como dos argumentos ahí una lambda que recibe el acumulador que es lo que lleva acumulado y el elemento ¿ok? y y eso retornar bueno en este caso si queremos hacer un map tenemos que retornar entonces una eh espera un segundo si queremos hacer un map tenemos que eh tenemos que entregar los datos y tenemos que entregar la función entonces eh tendríamos que aplicar acá la función claro si acá la función déjenme ver si esto está en la inicial eso 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 claro la función eh sí claro aquí habría que tener ojo ¿saben qué? quizá el map ahí me me la puse sin pensarlo mucho pero aquí vamos a tener que considerar quizá no va a ser tan inmediato ¿ya? para ahorrar los minutos que nos quedan mucho eh preferiría que lo dejemos para el final o se los dejo después más o menos el hint que lo sigamos viendo lo que sigue ¿ok? que es que eh tenemos dos clases de ejercicios acá donde les va a ayudar bastante a entender lo de las lambdas abajo sobre todo les va a ayudar bastante a entender lo de las lambdas y el curring y arriba les va a entender bastante eh ayudar bastante a entender un poco más el fold y los límites entonces veamos esto primero que es ¿cómo podemos revertir una lista con fold? veamos eso a ver ¿qué pasa si nosotros tenemos una lista? ya una lista cualquiera uno dos tres cuatro quisiéramos revertirla nosotros sabemos que el reverse lo hace inmediatamente entonces es como que quisiéramos implementar el reverse creo con un fold bueno eh pasa algo algo súper conveniente que el fold lo puede hacer algo me gustaría recibir idea ahora de cómo se podría implementar a ver el fold ¿alguna idea? a ver el ¿cómo se puede implementar el perdón el el reverse con fold entonces tenemos fold ¿qué podríamos hacer? tenemos otra función que es como acumulativa nuestro valor inicial de partida a ver ¿qué tendría que ser nuestro valor inicial si queríamos hacer un reverse? nuestro valor base la lista vacía correcto ¿cierto? lista vacía ahí ya tenemos la parte lista y la función acumuladora ¿cómo podría ser? sacar el tail de la lista el tail de la lista creo que el last podría ser el last a ver a ver el tail lo que va a pasar con el tail les anticipo el tail que va a tirar un error porque el tail necesita una lista completa entonces lo que va a pasar acá es que la función se aplica a elemento por elemento a elemento con lo acumulado entonces es como elemento con la lista y va a tener que hacer algo con eso entonces ese claro no estoy de error que es incompatible tenemos que concadenarlo simplemente pero tendría que ser con false r quizás ya a ver veamos con este este concatenación te estabas refiriendo ¿cierto? no lo veo acá no sé si se ve no ahí sí sí ese ya a ver espérate ya estamos estamos como más o menos cerca funcionó pero no quedó dada vuelta ¿cierto? ¿cierto? no sé si se les ocurre una idea para dar la vuelta aquí mi idea quizás lo que podemos ir entendiendo es que una cosa importante es que el fold r parte de atrás ¿cierto? entonces toma claro toma el el elemento el 4 y lo y claro le hace la operación con la lista vacía pero justo justo está tomando de atrás para adelante ¿cierto? después toma el 3 y lo agrega y lo agrega adelante y va a estar agregando por adelante puede agregar el 2 concatenar al final concatenar al final a ver también nos tiene horror ¿por qué? ¿por qué nos tiene horror? a ver con este porque ahí se concatenan elementos del mismo tipo y estoy ahí estaría concatenando creo una lista con un entero correcto correcto tendríamos que concatenar dos listas ¿cierto? ¿ya? ¿y qué pasaría si de repente tratamos de y si tratamos de de ocupar el L quizás volvamos al anterior creo que me da la impresión a mí me da la impresión ¿cierto? de que la oportunidad de revertirla estaría aquí porque aquí es donde tomamos el 1 y podríamos ponerlo como adelante después del 2 adelante pero aquí está el problema que como que no nos funciona el operador porque está está la lista vacía adelante del elemento ¿se le ocurre alguna idea como para arreglar eso con lo que hemos aprendido hoy día? bueno aquí es donde le voy a introducir la lambda default que es la que iba a hacer antes que no la hice que es que la lambda default tiene la gracia de que ustedes tienen que saber que va a venir en este formato que va a venir el acumulador como un argumento y va a venir el elemento nuevo como segundo elemento como segundo parámetro y ustedes pueden hacer lo que quieran ahora con eso ¿qué podríamos hacer? viene en el fondo lo acumulado sería la lista construida hasta el momento y aquí está el nuevo valor y estamos de izquierda a derecha entonces ¿qué podríamos hacer? quizás no se ve inmediatamente pero lo que podemos hacer es que podemos concatenar ahora sí en el orden que queríamos que era x concatenado con acumulador así que no era lo que estaba pasando cuando poníamos el dos puntos porque cuando poníamos dos puntos solamente ocurría que se concatenaba la lista estábamos tratando a hacer esto antes o sea la lista con varios elementos y le poníamos ese operador con x al final que estaba como al revés pero al hacer nuestra propia lambda lo podemos dar vuelta y ver y ahí funcionó ¿ok? entonces la lambda nos vino a salvar aquí el escenario para poder revertir una lista ¿ya chicos? eso es súper importante entonces el fold a ver algo importante acá que tienen que llevarse además del fold mismo es que cuando ustedes ponen una lambda en el fold cuando el fold va el fold L va de izquierda a derecha parte desde la izquierda entonces es como que lleva el acumulador como que lo lleva en la espalda como si fuese una persona caminando para allá y la mochila es el acumulador así que el primer argumento va a ser el acumulador el segundo va a ser el elemento nuevo así es ¿ya? porque si se les da vuelta después le pueden salir errores si la piensan invertido mientras que en el en el fold si quisieramos implementar lo mismo ahora con fold R recibimos entonces el X primero porque vamos hacia la izquierda es como que la mochila va en el otro lado y va a acumular ahí y ¿cómo lo podríamos hacer? ahí se los dejo para que lo piensen para revertir igual la lista ¿cómo podríamos hacerlo ahí? porque si ponemos X acumulador pensen ah ahí no sé qué había escrito y así lo ponemos tal cual fíjense que no la revierte ¿cómo lo podríamos arreglar? ¿cómo lo podríamos arreglar? poner el AC y después le de aquí ya ¿pero qué va entre medio? los dos puntos no ahí no funcionan los dos puntos los dos puntos solo funcionan y puede agregar por adelante el más más el más más ¿pero qué habría que hacer además? ¿sí? ¿falta algo? ponerle sí sí justamente convertir a X en una mini lista ahí es como una adaptación y volvimos a invertir ahora yo les digo al tiro que se los tengo que decir al tiro que esta forma de hacerlo funciona pero la la eficiente es la esta de acá esta es la forma eficiente de hacerlo o sea cuando ustedes agregan por el frente cuesta un instante de tiempo al computador hacerlo cuando ustedes agregan por el final cuesta n instantes de tiempo agregar un elemento porque tienen que como que ir hasta el final y agregar ¿se entiende? en cuanto a costo computacional eso es súper importante si ustedes hacen un programa con esto van a ser mucho más rápido que si hacen un programa con el otro modo ya entonces ahora eso fue una ventaja de eso fue una ventaja a favor de Fold L desventajas para Fold R pero también hay cosas al revés entonces a ver bueno reactivo a una lista con Fold ya contestamos la primera pregunta completa ¿cuál uso? usamos el L primero ¿se puede usar el otro? si usamos el otro ¿por qué? bueno el por qué ya se lo expliqué recién el tema de la eficiencia como ¿por qué se puede usar cada uno? y ¿por qué también preferirían algún? ¿cuál Fold permite trabajar con listas infinitas? aquí yo les digo de antemano que hay un Fold que les permite trabajar con listas infinitas el Fold R ¿ok? este este el que es como como medio contrario a lo que uno creería el que empieza de derecha a izquierda es el que permite trabajar con listas infinitas bien el que va de izquierda a derecha trata de llegar al infinito en el fondo es como que el de derecha a izquierda como es Lacey Haskell puede como que de cierta manera al momento en que le pidamos una cierta cantidad de elementos va a partir de ahí y de ahí se va a ir al inicio ¿ya? pero yo me lo llevo de tarea a explicarles bien cuál es cuál y un ejemplo ya y para terminar chicos para terminar hoy les dejo esa como tarea que es implementar una función que genera polinomios de esta forma entonces ¿cómo es la lógica? ustedes tienen que crear una función ¿ok? esta función tiene que darles como resultado otra función y esa otra función es una una función que va a evaluar al polinomio que crearon entonces ¿cómo crean el polinomio? ustedes lo que hacen es simplemente indicar cuántos coeficientes y cuáles coeficientes van a ser o sea ustedes entregan una lista de coeficientes que van adelante del polinomio y van en este orden se supone en el orden típico de un polinomio y la gracia está en que ustedes hacen esto llaman a la función como al generador de funciones en el fondo poligen y lo llaman con la cantidad de coeficientes que quieren entonces en este caso en este ejemplo se está llamando un poligen con 1,2,3,4 eso significa que significa que se creó una función x internamente esto es un comentario ¿no? internamente se creó una función que es así 1 más 2x más 3x cuadrados más 4x cuadrados entonces ese f cuando ustedes lo evalúen porque ese f no es un valor es una función ese f ustedes lo pueden evaluar esa cuestión me tapa ya esa ahí se va a hacer solito ya hice cuando ustedes evalúen f entonces evalúan el polinomio completo como f en 1 es como evaluar todos los x en 1 y así y eso daría 10 entonces háganse ese la clave aquí es que tiene que usted hacerse el poligen el creador de polinomio después lo otro es el usuario lo maneja el f eso se los dejo dejo dejo